El equipo femenino de fútbol de Pérez de León, Suba Sport, continúa dando lo mejor en la cancha para destacar en el campeonato de la primera división. El fin de semana jugaron en casa recibiendo su similar desaprisa, donde perdieron 1 a 3. Con ese resultado, a la fecha 11, el cuadro generaleño se ubica en la sexta posición de la tabla general con 11 puntos.